Comenzamos con mi tema favorito de los juegos de mesa, que es el vilipendio, ya sabéis, eso de fastidiar al contrario, hacer que él pierda y tú ganes, evidentemente. Aquí no vas de ganar, sino de que pierdas lo otro. Y mi favorito, sin ninguna duda, es el Blood Bowl Team Manager, que es un juego que, lamentablemente, está descatalogado, imposible de conseguir un nuevo, porque ya no... Perdió la licencia Fantasy Flight de Warhammer. Y las expansiones ya ni te cuento. Bueno, las expansiones ya... ¿Para qué? Y básicamente el juego recrea lo que sería, no sé si conocéis, el Blood Bowl, que es un juego de miniaturas que simula lo que sería fútbol americano, pero con seres fantasiosos, como enanos, orcos, elfos, humanos... Y entonces aquí lo que jugamos son como los momentos estelares de los partidos, y entonces básicamente es un juego de conquista de bases, creo que se llama, ¿no? Más o menos esa mecánica, en la que hay unas bases, que en este caso son esos partidos, y nosotros vamos a poner jugadores que van a aplacar a los jugadores del contrario, van a conseguir el balón, y van a hacer una serie de puntos al final de cada ronda. Es una mezcla entre un partido de fútbol americano y la película La Purga. Bueno, en el juego lo llaman lesionar, que básicamente es matar a un jugador, porque tú puedes placar a un jugador, entonces cuando lo aplacas se tumba, que es que se gira, y luego puedes volverla a aplacar, que ya como decir, mira, ya te va del campo. Y luego está guay porque luego cuando termina, cuando todos los jugadores han jugado las cartas, pues se miran los puntos de estrellato de cada carta, a ver quién se lleva ese momento estelar, quién se lo lleva, se lleva puntos. A mí me gusta mucho, la interacción es máxima, porque nos vamos a colocar enfrente de otros jugadores para llevar esos momentos estelares. A mí es de los juegos que más he jugado a lo largo de los años, porque el juego tiene ya unos pocos años. Interacción absoluta. Interacción absoluta. Y de aquí un llamamiento, por favor, a la empresa que hace el juego, hacelo de otra cosa. O sea, no hace falta que sea, hombre, mola que sea el Blue Bowl, pero volverla a sacar, hombre, que este juego está muy bien.